El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante, José Hernández, ha presentado todos los detalles de la Operación Péndola, donde se ha detenido a ocho personas especializadas en los robos de cajeros automáticos. Se les atribuye nada más y nada menos que 42 robos de cajeros automáticos en la provincia de Alicante y en la zona de Murcia. Lo hacían con camiones con grúa pluma. Aunque se han presentado hoy los detalles de esta investigación, es una investigación que continúa abierta. La Benemérita inició las primeras indagaciones a mediados de 2020, tras sufrir los primeros robos de varios cajeros automáticos. Desde ese 8 de julio hasta el 29 de enero de este año, 2022, se han producido 42 robos de cajeros automáticos, fundamentalmente en el sur del litoral alicantino, zona de Torrevieja, Pilar de la Radada, Orihuela Costa, y del norte de la provincia de Murcia, fundamentalmente en la zona de Mazarrón. Todos provocados por el mismo modus operandi, camión pluma que arrastra o arranca de cuajo los cajeros automáticos. Como se puede ver en los vídeos de la operación Péndola, los cajeros instalados en la vía pública fueron arrancados de cuajo por los ladrones, valiéndose de camiones grúa pluma, también robados. Una compleja operación desarrollada por el equipo de delitos contra el patrimonio de la unidad orgánica de la policía judicial y el equipo contra el crimen, que han detenido a ocho integrantes de una trama altamente especializada. Nosotros seguimos analizando documentación, estamos viendo todavía imágenes, seguimos terminando ya labores de escuchas y creo que sí puede ver que algún dato más que lleve a la detención de algunas otras personas. Son seis hombres y dos mujeres de nacionalidades española, búlgara, albanesa, kosovar y serbia, con edades comprendidas entre 30 y 50 años. Tras ser puestos a disposición judicial, seis de los detenidos han ingresado en prisión y otros dos han quedado en libertad con medidas cautelares y no se descarta que hayan más detenciones.